Tensión en Villa de México Dos hombres a bordo de una motocicleta disparan repetidamente y lanzan un objeto a un vehículo, generando consternación entre los residentes de la zona. Desmantelan red criminal. Durante la operación, el ejército capturó a un delincuente y rescató a un menor instrumentalizado por el Grupo Armado Residual Jaime Martínez en Buenaventura. Vacunación. Niños y niñas del Valle del Cauca recibirán la vacuna contra el virus del papiloma humano, tras modificación del rango de edad por el Ministerio de Salud. Celebración del Día del Conductor. Con un sencillo pero significativo acto, se dio la bendición a las ambulancias y al equipo de referencia y contrarreferencia del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe. Programa Big Brother. Continúa la convocatoria para acceder a este programa que impulsa el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en la región. BEMENES FRESTAI DIRJUN. Joven tuluño promueve este deporte en Tuluá, haciendo un llamado a padres a llevar a sus hijos a entrenar este deporte extremo. BEMENES FRESTAI DIRJUN. Joven tuluño promueve este deporte en Tuluá.